Hola, muy buenas a todos, soy KritaG y estamos en un nuevo vídeo de... ¿de qué? Pues de qué va a ser del Battlefield 4, joder. ¿Qué voy a hacer hoy? Pues os voy a enseñar cómo matar. No, hombre, no, que es broma, más quisiera yo poderos enseñaros, si soy una manca, coño. En fin, volviendo al tema, después de casi dos meses de la salida del Battlefield 4, creo que ya va siendo hora que lancen mis impresiones sobre el juego. Creo que le he dado el tiempo suficiente y la paciencia necesaria para no hacer mucha sangre de él, ¿no? En fin, la verdad que no sé muy bien por dónde empezar, porque son muchas las cosas que quisiera comentaros, tanto las buenas como las malas. He de decir que el juego en sí, pues bueno, me gusta. Es básicamente lo que me esperaba de él, nunca tuve un gran hype de él, ni me esperaba una gran evolución por lo que hacía al Battlefield 3, que por mucho la evolución que le hayan metido, no deja de ser una pijadita más, pero que oye, está medianamente bien, ¿no? Como os decía, el juego en sí, pues sí, está muy bien y puede llegar a ser divertido hasta que te topas con los fallos, como por ejemplo el que más he notado yo, los cuelgues. De verdad, jamás me había cabreado tanto con un juego por culpa de los cuelgues. No es ni medio normal que en una hora de partida pueda colgarse el Battlefield 4 hasta 5 veces o más. No, no lo es y aunque me vengáis con toda la buena fe, y cosa que os lo agradezco, ¿eh? Con toda la buena fe con que el Windows 8 y el Windows 8.1 no pasa tanto esto, ¿qué queréis que os diga? Me niego rotundamente a cambiar de sistema operativo porque un juego haya salido mal al mercado y funcione mejor con otro sistema operativo. No, es que me niego. Porque si bien es cierto que casi toda la culpa se la lleva EA por obligar a DICE a lanzar una alfa del Battlefield 4 al mercado, por querer sacar ese shooter antes que el Code Ghost, también hay que decir que después de dos meses, los que están trabajando en los fallos, y lo digo entre comitas, porque a veces lo pongo en duda, la verdad, son los de DICE. Joder, que han pasado dos meses ya, ¿eh? Battlefield 3 tardó eso, entre dos y tres meses deben estar bien. Y lo digo también entre comitas. Bueno, le voy a dar otro mes, a ver cómo sigue el juego. Y que no solo son los cuelgues, ¿verdad? También tenemos el tan fabuloso Netcode que tan malos ratos y tantos Rage nos hacen coger a algunos, y yo entre ellos. Porque ya me diréis que no jode vaciarle un puto cargador a un enemigo que está de espaldas encima y el tío le da tiempo a irse corriendo, cubrirse y a lo mejor, de todo esto, que te mate. Claro que sí, ole tú. Bueno, y eso si no contamos en que en un enfrentamiento cara a cara haya un doble KO, porque si algo tiene de abundante el Battlefield 4, aparte de lo anteriormente comentado, son los dobles KO. En una partida puedes hacerte entre 8 y 10 dobles KO, sea quien sea el que dispare primero. Si hay un compañero al lado, pues mira, mejor, puede revivirte, siempre y cuando no sea delante de otro enemigo, porque es que eso también tiene su tela. En el caso de que no puedas revivirte o que te mates mientras ya te hayan revivido, te toca hacer respawn. ¿Espawn? Ah, y el respawn, la difícil decisión de escoger con quién naces. ¿Queréis mi consejo? Si estáis jugando dominación, como estáis viendo en pantalla, no se os ocurra nacer con los compañeros. El 90% de las veces seguramente acabéis muertos. Y todo gracias a Black Screen, en la cual no puedes ver nada, bueno, sí, puedes moverte, pero no ves nada. Y durante la que representa, bueno, representa que hay una protección de spawn. En fin, eso no lo sé seguro, pero según se dice y se comenta, sí la hay. Bueno, no lo sé, no lo podemos ver. Además, no sé si alguno de vosotros habréis tenido el mismo problema que yo, pero a veces tengo fallos de textura. Y sí, tengo los drivers actualizados y demás. Por no decir también las demás veces que sales volando hacia arriba al saltar una textura invisible o a un compañero. Es que hay veces que he tenido que abrir hasta el paracaídas de lo que he salido volando. Yo no sé si os ha pasado, ya me comentaréis, pero es que a veces me he quedado flipando. Lo que sigue haciéndome gracia, como ya me hacía en el Battlefield 3, es la mala suerte. Bueno, aquí se la conoce como la muerte en combate. Yo me hacía mucha gracia ir corriendo y a veces dar un saltito a una piedra y oye, que me he torcido el tobillo y me he desangrado, o qué sé yo. Lo mejor es cuando todo esto te pasa en medio de una war, o una competición, como queráis llamarlo. Yo he tenido esa suerte, al menos en Battlefield 3, en el 4 todavía no, y hablo de una war, eh. Pero sí conozco a algunos compañeros que les ha pasado y una gracia, una gracia que no veas. ¿A qué me lleva todo esto? A estar medianamente de acuerdo en que DICE haya cancelado el lanzamiento de los próximos DLC para arreglar el juego. ¿El qué? Pues no lo sé, porque según pude leer en Reddit, un par de empleados de DICE comentaban que el netcode era un tema muy complejo, sobre todo comparado con el COT o el Battlefield 2, porque claro, Battlefield 4 tiene el Evolution, tiene explosiones, tiene mapas grandes, tiene 64 jugadores, vehículos por todo el mapa, y evidentemente los cálculos que tiene que hacer el servidor, pues joder, son chungos, ¿no? No puedes meterle derivadas o integrales a un niño de primaria. Claro que luego lo pienso y me pregunto, entonces, ¿por qué pasa esto en dominación? ¿Vehículos? ¿Las explosiones? Bueno, justita, 64 jugadores, en una war somos 10 y pasa lo mismo. Sinceramente, yo no lo entiendo. Pero oye, vamos a darles un respiro, porque por todas las molestias causadas, nos dieron los que iniciamos el día 5 de diciembre, sesión en Battlefield, la mira de 3 aumentos para la pistola 1911, la cual era exclusivamente de DICE. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, ya me quedo más tranquila. Pero algo bueno tiene que tener Battlefield 4, ¿no? Pues claro que sí, hombre, como os decía al principio, yo me divierto jugando cuando todo va bien, sobre todo cuando lo haces con gente que conoces o con tus colegas del clan. Además, pues también tiene una gran variedad de armas y accesorios que no todos los juegos tienen, ni tan siquiera el Battlefield 3, y eso, la verdad, que se agradece. Se agradece poder escoger lo que te guste, porque a mí lo que a otro le va bien, pues puede que no me guste, o a mí no me funcione bien. Y lo adapto según, pues, mis necesidades o lo que a mí me interese. No me diréis que no está bien ver a todos tus enemigos con un arma diferente que, por ejemplo, no fuera la M16A3. Luego tenemos, pues, las pijaditas, ¿no? Como los camuflajes, tanto para las armas, vehículos, o el propio soldado, que bueno, está chulo, ¿no? Aunque los del soldado no lleguen a convencerme demasiado, no sé si es por la luz que hay en la previsualización, o qué, pero son demasiado claritos para mi gusto. En fin, repito que esta es mi opinión personal, no tenéis por qué compartirla, sigo diciendo que a mí el juego me gusta, me divierto con él cuando se puede, pero que solo espero que con el tiempo, ya que se han dado para cancelar el lanzamiento de los próximos DLCs, tengan la decencia de arreglarlo todo decentemente y no a medias, porque ya está bien. Un saludote, gente. Espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima.